Todita las noches No he buscado tanto sin poderlo hallar Pero si lo encuentro a mi hermano lo voy a matar Me viaga compadrito su afilado machete La linterna y un palo a ver donde se mete Que cangrejos más grandes hay aquí en Santa Fe Si uno se descuida le muerden los pies Me viaga compadrito su afilado machete La linterna y un palo a ver donde se mete Que cangrejos más grandes hay aquí en Santa Fe Si uno se descuida le muerden los pies Todita las noches Sin poder dormir Con ese maldito cangrejo Que anda por aquí Lo he buscado tanto Sin poderlo hallar Pero si lo encuentro caramba Lo voy a matar Todita la noche Sin poder dormir Con ese maldito cangrejo Que anda por aquí Lo he buscado tanto Sin poderlo hallar Pero si lo encuentro caramba Lo voy a matar Me viaga compadrito su afilado machete La linterna y un palo a ver donde se mete Que cangrejos más grandes hay aquí en Santa Fe Si uno se descuida le muerden los pies Me viaga compadrito su afilado machete La linterna y un palo a ver donde se mete Que cangrejos más grandes hay aquí en Santa Fe Si uno se descuida se muerden los pies ¿Dónde fue el cangrejo que estaba en la sala? Se irá para pico mi hermano, playa colorada Que se hizo el cangrejo, hermano Vicente Se ve paricaco, caramba, oh pervigalete Que se hizo el cangrejo que estaba en la sala Se irá para pico mi hermano, playa colorada Que se hizo el cangrejo, hermano Vicente Se ve paricaco, caramba, oh pervigalete Gracias.